Bueno, ahora nos toca ver espacios, no cierto, subespacios vectoriales. Vamos a empezar por la definición. Sea V un espacio vectorial, decimos que W es un subespacio vectorial de V. Sí, y luego tenemos dos condiciones. La primera es que W es un subconjunto de V. Y la segunda es que W también es un espacio vectorial. Y es importante remarcar que tenga las mismas operaciones de V. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí me rasco la cabeza, pienso profundamente. Y la conclusión es que un subespacio vectorial es un espacio vectorial metido en otro espacio vectorial. ¡Yay! Ahora, ¿qué tenemos que hacer para verificar que un conjunto W es un subespacio vectorial de otro espacio vectorial? Pues lo obvio, verificar las 10 condiciones. Pero qué hueva, ¿no? Bueno, a mí sí me da hueva. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es notar, vamos a recordar las 10 condiciones, y ver cuáles son las que sí tendríamos que checar. Entonces, tenemos la primera, V es cerrado bajo suma. Aquí queremos usarla para W. ¿Necesitamos ver que W es cerrado bajo suma? Sí. La segunda dice, ¿la suma es asociativa? Ahora, ¿eso hace falta verificarlo? Pues no, porque es una propiedad que ya cumplen todos los elementos de B, en particular los de W. Propiedad 3. ¿Existe un elemento neutro para la suma? Eso hay que verificarlo. ¿Qué quiere decir? Que el 0 exista en nuestro conjunto W. ¿Cada elemento tiene inverso? ¿Esta propiedad hay que checarla? Sí. La 5. La suma es conmutativa. Y esta propiedad también se hereda. Ya habíamos visto que los de B cumplen esto, entonces los de W en particular también lo cumplen. El producto de un vector por un escalar produce un vector. Cerradora de producto, esta sí hay que verificarla. El número 7. Producto por un escalar se distribuye sobre la suma de vectores. Esto ya lo cumplen todos los de B, en particular los de W. El producto por un escalar distribuye la suma de escalares. También ya es una propiedad que cumplen los de B, en particular los de W. La 9. El producto por escalares puede asociarse en cualquier forma. De nuevo, es una que ya cumplen los de B, en particular los de W. Y la número 10. El número real 1 funciona como neutro para el producto por escalar. También esta ya la cumplen los elementos de B, en particular los de W. Entonces regresamos a nuestro subespacio vectorial. Y lo que notamos es que las propiedades 2, 5, 7, 8, 6, no es cierto, 9 y 10 son heredadas. ¿Qué quiere decir? Como ya las cumplen B, pues en particular se cumplen para W. Entonces las que sí nos falta verificar son las que dejen amarillito. O sea, la suma es asociativa, la suma es con... Ah, no es cierto. ¡Qué caray! Las que dejen rosa. B es cerrado bajo suma. Existe elemento neutro para la suma. Acá el elemento tiene inverso y el producto de un vector por un escalar produce un vector. Esto con nuestras palabras sería... Aquí. Cerradora de W bajo suma. Entonces... ¡Ay, qué feo! Lo que queremos ver es que... Si U y B están en W, entonces U más B es un elemento de W. Ok. Neutro aditivo. Es la propiedad de los vectores. En neutro aditivo era nuestro 0. Entonces lo que queremos ver es que el 0 como vector sea un elemento en W. Ya sabemos que está en W, pero hay que verificar que está en W también. Inverso aditivo. ¿Qué quiere decir? Si U es un elemento de W, ¿quién necesito? Que su inverso también esté ahí. Entonces, menos U está en W. Y cerradora bajo producto. Acuérdense que este es producto escalar. Entonces, si lambda es un número real, o sea, un escalar, y U es un elemento en W, la cerradora lo que quiere decir es que... ¿Qué quiere decir? Ah, sí. Que lambda por U está en W. Y bueno, entonces, en vez de verificar las 10 propiedades, solo tenemos que verificar estas 4. Y bueno, nos ponemos muy emocionados y decimos... ¡Es bellísimo! ¡Gracias! ¡Gracias!